Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Lorena de Meléndez, de El Salvador. Con respecto a la clase número uno, síntomas comunes de opresión demoníaca, es un listado en el cual nosotros tenemos más conocimiento a nuestro hermano, en el cual nosotros podemos ir determinando en qué puede estar siendo afectada una persona, porque en los puntos que a mí me parece, la mayoría de personas es afectada con la ira, con el inconformismo. También a veces hay muchas personas que se sienten decepcionadas, que no le encuentran sentido a la vida, a pesar de que son cristianos, no le hayan ni siquiera sentido a ser cristiano. Entonces ahí es una opresión que el enemigo les ha querido poner. También así como el deseo de que blasfemar gente que quiere decir cosas feas de la palabra de Dios, y aún conociendo de Dios, el enemigo los impulsa a decir por qué me pasa esto, si Dios fuera esto, yo hiciera esto. Entonces son opresiones demoníacas que recibe la persona, así como también he visto muchos casos en los cuales las personas, a consecuencia de que pasan viendo novelas, pasan viendo películas y cosas, la influencia demoníaca llega en ellos al inconformismo, al que por qué Dios no me tiene así, por qué Dios no me tiene ahí. Entonces es reconocer que también hay personas que son afectadas por su alrededor, ¿verdad? También nosotros podemos ir viendo así como las características de una persona, está rodeada, ¿verdad?, puede tener pesadillas, puede tener síntomas, pues, de diferente. Y nosotros tenemos que tener conocimiento de conocer qué es una opresión, qué es un síntoma, esos síntomas con respecto a lo que ellos han vivido. Y al conocerlo nosotros podemos ayudar a las personas, poderle decir, mire, usted tiene que hacer un cuestionario, usted tiene que primeramente, pues, ¿verdad?, reconocer a Jesucristo como su salvador personal, si ya es un cristiano, pues, mira, o sea, tu inconformismo no depende de tu alrededor, sino que eres tú el que tienes algo que no es, o sea, no es de Dios, o sea, es algo que te está influenciando, te está dañando, y eso se llama un demonio, un demonio de inconformismo, y entonces es donde nosotros tenemos que ayudar a las personas a poder descifrar, de irle conociendo y a poder ir renunciando a todo lo que le está causando esa opresión. Me parece excelente, pues, y me siento feliz de ser parte del ministerio, y, pues, Dios me lo bendiga, hermano.